A ver, UFC 287 Jorge Ebro, sale de favorito Israel Adesaña. En cuanto salió la pelea, esto se va moviendo para que entendamos, no vaya a ser que la gente vea el video en dos semanas y diga ¡Ay, mire estos bobos! Diciendo que esto se mueve muchas veces en dependencia del dinero que van poniendo para las diferentes opciones que va dando. A pesar de que Pereira la ha ganado tres veces de las últimas dos por nocao, Ebro, sale como Adesaña menos 155 y es decir que hay que poner 155 dólares para ganar 100 mientras que Pereira sale como el underdog, pone 100 dólares y te paga 135. ¿Qué vemos con esto, Ebro? ¿Cuál es la lectura? ¿Por qué esta es una gran cartelera? UFC bien encendido la próxima semana por supuesto el 284 en Australia, después vamos a estar en Las Vegas el 285, estamos esperando el 286 que es este evento pero ¿qué lectura podemos darle a esto, Ebro? Ay, Eduardo, ¿qué lectura podemos darle a esto? Después de tres victorias de Pereira, dos en kickboxing por supuesto después de dos nocaos de Pereira, ¿qué leer en esto? A mí lo que me dejan claro es que, perdón, esta gente que hacen las apuestas en Las Vegas o esta gente que sugieren las líneas de apuestas en Las Vegas no han perdido la fe en Israel Adesaña y creen que Adesaña es un hombre que puede hacer un cambio y ganar la segunda pelea de artes marciales mixtas. Es muy complicado. Yo mismo que creo mucho en Adesaña, que defiendo mucho lo que es Adesaña como artista marcial, me cuesta trabajo no pensar que Pereira tiene el número de Adesaña no pensar que en un cuarto enfrentamiento, segundo en MMA caramba, hoy tengo la garganta Cuesta trabajo pensar cómo sale de favorito después de dos nocaos Cuesta trabajo pensar que sale de favorito Israel Adesaña pero evidentemente ellos todavía creen que Adesaña y yo creo, fíjate, yo creo que como artista marcial tiene más habilidades Israel Adesaña creo que es superior Israel Adesaña Israel Adesaña venía haciendo una pelea bastante buena bastante buena hasta que decidió cambiar golpes con Pereira Pereira lo presionó, lo encontró y terminó el combate pero hasta ese momento Adesaña venía haciendo un combate muy inteligente en algún momento estremeció a Pereira en par de ocasiones lo llevó al suelo un hombre que no es una maravilla de grappling pero lo llevó al suelo y venía haciendo una pelea muy buena pero evidentemente cuando tienes un poder como el de Pereira las cosas pueden cambiar de un abrir y cerrar de ojo esta gente y por supuesto una apuesta o una señal de apuesta no es algo escrito en piedra no es algo que porque te sugieren que esto es lo que va a pasar pues es lo que va a pasar y también no es que estén las apuestas muy diferenciadas no es que no es por ejemplo el caso del cual vamos a hablar más adelante de 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 el vaquero Navarrete contra Liam Wilson donde si hay una decantación evidente por el vaquero Navarrete por por cosas que ya vamos a explicar pero en el caso de Pereira contra Adesaña ellos creen ellos creen y yo también creo fíjate yo también creo que si alguien puede cambiar la narrativa aquí es ir a Adesaña no estoy diciendo que se va a levantar y que va a acabar con Pereira no yo sé que es complicado y es complicado porque hay algo que no se ve que es el tema mental hay algo que es intangible que es lo psicológico cómo está esa mente de Adesaña después de tres derrotas cómo está esa mente de Adesaña después de saber que ibas ganando la primera y la pudiste haber ganado cómo está la mente de Adesaña sabiendo que iba bien en la en la tercera por título del mundo y de pronto todo cambió hay que ver psicológicamente cómo está Adesaña pero eso es muy difícil medirlo hasta que llegue el momento de la pelea potencialmente potencialmente yo sigo creyendo que Adesaña es mejor que Poatán pero creo que el poder de Poatán es es descomunal hay una cosa que aquí es clara Adesaña no solo que es más completo que Poatán Adesaña está discutiendo ser el más completo de todas las artes marciales mixtas del mundo ser el número uno libra por libra está discutiendo hasta la derrota estaba ahí eran él Volkanovski y Usman podías ponerlo como quisiera con los argumentos que quisiera cualquiera de los tres servía para ser el número uno ahora llama la atención muchas veces nos ponemos aquí y decimos bueno Las Vegas esto Las Vegas lo otro Las Vegas esto lo otro pero los que hacen esto Las Vegas no son ningún tonto no es ningún tonto que se pare y dice ¿sabe qué? me gusta vamos a ponerle a Adesaña no, no, no esto es gente que gana mucho dinero que trabaja para la línea de los casinos y que entonces pone la línea pone los asaltos lo cao cuánto su misión esta gente tiene que saber esto no es una cosa alocada porque si no la gente le pide respeto la gente apuesta en ciertos lugares porque los que hacen los que generan esta línea y como tú dices la línea se va moviendo los que generan esto dan una interpretación de lo que ellos creen que puede pasar y uno compra o no esta línea pero estamos hablando de lugares que llevan mucho tiempo en este negocio y mucho tiempo sugiriendo cómo van las cosas por supuesto tú sabes que yo digo yo creo que el favorito es fulano favorito no significa ganar es lo que hay que dejar en claro favorito no favorito es una proyección mental de lo que puede pasar pero favorito no es algo que va a suceder ciento por ciento porque si no no fueran apuestas si las apuestas fueran siempre como sugieren estas personas pues qué maravilla qué mundo más feliz y nadie perderá dinero y no ocurrirían las sorpresas pero este es el sueño este es el sueño de estas personas porque cuando la pelea es cerrada cuando la pelea es cerrada es más fácil apostar o sea si tú tienes una pelea yo me imagino que la gente que apostó Mike Tyson y Buster Doula y en aquel momento me imagino que la apuesta debió estar mil a uno a favor de Mike Tyson una locura de Tyson claro pero tú pero tú en tu mente dices caramba voy a apostar tanto por Buster Doula o sea cómo yo puedo apostar por Buster Doula por supuesto es como el tipo que cuando en la bolsa tú que estás en la bolsa cuando salió por ejemplo Viagra en mercado el que puso un dinero en Viagra y después Viagra se convirtió en lo que se convirtió porque hay 20 mil o en Tesla por ejemplo en Tesla 2008-2009 cuando salió es lo mismo básicamente es lo mismo en las apuestas entonces estas personas no es que están locas no es que estas personas son amigas de Adesanya no es que estas personas están confabulados con Adesanya no 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 estas personas están diciendo mira yo creo por lo que he visto que Adesanya puede levantarse y para mí es el favorito para ganar la segunda pelea a lo mejor no pasa probablemente no pase sobre todo si Adesanya mentalmente está destruido de ver nada más a Poatán aquel que va a salir con el penacho aquel de jefe de tribu de su tribu de su tribu en Brasil ahora Ebro deportivamente en el octágono quien debe ser el favorito yo creo que no hay manera que no digas que a pesar que Poatán no es el favorito yo creo que Poatán es el favorito por los resultados por los resultados recientes yo creo Eduardo que posiblemente la segunda pelea no sea tan buena como la primera yo creo que en la segunda en la segunda pelea mucho de lo que hablamos en la primera pelea es cuánto va a arriesgar Israel Adesanya se va a parar Adesanya y te cambia el golpe porque como había en la pelea anterior aburrido contra Canoneer y que este y lo otro y que la gente se iba y que ahí sí es muy aburrido pues Adesanya decidió dar a la gente un poco de entretenimiento y ahí fue el fracaso de Adesanya yo creo que en la segunda pelea Adesanya no va a pensar para nada en el público no va a pensar para nada en su reputación va a pensar en recuperar la faja como sea posible va a tocar se va a mover si se va la gente que se vaya no le va a importar no le va a importar y creo que va a ser un trabajo más inteligente más alejado de la mano de poder de Poitán y por ahí tratará de buscar la victoria al costo que sea necesario si gustó o no gustó es complicado porque Poitán tiene una mano derecha brutal pero te hace daño primero siempre con la izquierda con la zurda larga tiene esos brazos largos Adesanya no creo que en su división haya visto a alguien que él tenga que mirar para el lado de frente o hacia arriba y le pasó con Poitán le ha pasado y es una gran prueba es la prueba para que Adesanya recupere su corona de no hacerlo Israel Adesanya tiene que reinventarse su carrera tomarse un descanso y ver qué pasa ¿no? por eso yo decía yo creo que de alguna forma yo estoy agradecido con Adesanya agradecido no me debe nada yo no le debo nada a él pero Adesanya pudo haber hecho lo mismo que Chávez Oliveira a Chávez Oliveira le ofrecieron a Macache para Brasil Eduardo antes de que ellos cerraran el trato con Volkanovski lo primero que pensaron fue en una revancha para Oliveira en Brasil porque Oliveira tanto se quejó oye yo estoy yendo a casa del enemigo en Abu Dhabi le dijeron ok vamos a darte la pelea de revancha en Brasil en tu casa y él dijo que no él dijo que no y yo entiendo yo entiendo por qué le ha dicho que no él sufrió pienso yo mentalmente muchísimo yo creo que fue más mental que físico la caída que tuvo contra Macache y él dijo sabes que yo no estoy listo todavía para estar peleando y más delante de mi gente es muy pronto para mí yo voy a tomar un tiempo ahora están hablando que va a pelear en mayo contra Benil Dariush sea lo que sea Eduardo tomó el camino largo Oliveira tomó el camino largo y un camino que también tiene su riesgo pero él consideró que pelear en una revancha inmediata era más arriesgado para él que tomar este camino largo Adesanya pudo haber tomado el camino largo Adesanya pudo haber dicho ¿sabes qué? deja que pelee Wierker contra Poatán yo voy a esperar a lo mejor tengo una peleita más suave y después entonces voy a pelear por el título pero no él dijo yo voy directo yo voy a pelear directo y creo que eso hay que agradecerlo porque al final está tomando un riesgo tremendo contra Poatán al final es un hombre que la ha ganado tres veces digan lo que diga y lo comentábamos el día y noqueado las últimas dos y noqueado las últimas dos entonces yo siento que que eso sí el mérito no se le puede quitar a Adesanya desde que decidió esta pelea hay mucho mucho en riesgo hay mucho que está en juego del legado de Adesanya Poatán no tiene pienso yo nada que perder creo que incluso si él pierde la pelea contra Adesanya va a decir oye mira yo tengo demasiado tiempo en esta división yo voy a subir a 2-0-5 bla 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 y aquí no ha pasado nada Adesanya sí no tiene para dónde virarse Adesanya tiene que ganar y ganar porque